¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo súper 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 bien Yo ya comí Borré algunos videos porque me salió mal Tengo como los labios rojos Mirad Pero no Ah, un tornillo pequeño Bueno, chicos ¿Qué les quiero decir? ¿Cuál es el video que pueda hacer hoy? Ahora Déjenmelo en los comentarios Varias cosas sobre mí ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas sobre mí? Si quieren, pero Pónganmelo en los comentarios de abajo ¿Ok? ¡Chao! Espero que se diviertan Esta no sea buena Pero yo voy a hacer un divertido hombre ya Bueno ¡Chao! ¡Adiós! Nos vemos en el otro video ¡Chao!